Corona de medianoche. Shaol no estaba en la cama cuando Zahelina despertó y dio gracias a los dioses por las pequeñas cosas pues estaba demasiado agotada como para salir a correr. El otro lado de la cama estaba frío de lo que dedujo que él se había levantado hacia horas seguramente cumplir sus deberes como capitán de la guardia se quedó un rato tumbada soñando despierta con el momento en que pudieran disfrutar de días y días en mutua compañía sin interrupciones cuando su estómago gruñó. Consideró que había llegado la hora de levantarse si había acostumbrado a dejar algo de ropa en la habitación de Shaol así que se bañó y se vistió antes de regresar a sus propios aposentos. A la hora del desayuno le llegó una lista de nombres de parte de Archer codificados tal como le había pedido que incluía más hombres a los que someter al espionaje esperaba que el cortesano no volviera a delatarla. Nehemiah no apareció para la selección matutina de las marcas de World, cosa que tampoco la sorprendió. No tenía demasiadas ganas de charlar con su amiga y si la princesa era tan necia como para encabezar una rebelión prefería mantenerse bien alejada de Nehemiah hasta que recuperara la cordura. La ausencia de la princesa frustraba sus esperanzas de encontrar el modo de usar las marcas del World para abrir la puerta secreta de la biblioteca. Pero eso también podría esperar, al menos hasta que hubiera hecho las paces. Después de pasarse el día en Rithole siguiendo a los hombres de la lista de Archer, Selina volvió al castillo deseosa de contarle a Shaol todo lo que había averiguado. El capitán sin embargo no apareció a la hora de la cena. No era raro que estuviera ocupado, así que cenó sola. Y luego se le ocurrió leer en La otomana de sus apuntes en tos. Además seguro que Shaol necesitaba un descanso. Pues bien, sabía que el World, que a lo largo de la última semana apenas había pegado ojo, por fortuna para Selina. Cuando el reloj dio las 10 y Shaol seguía sin aparecer, decidió ir a buscarlo. A lo mejor la estaba esperando en su alcoba. Quizás se hubiera quedado dormido de todos modos. Selina corrió deprisa los pasillos y las escaleras, más preocupada a cada paso. Shaol era el capitán de la guardia. Había demostrado estar a la altura de la asesina en los entrenamientos diarios. La había superado en su primer combate amistoso. Ahora bien, Sam también la igualaba en muchos aspectos y, sin embargo, Rourker Farran lo había capturado y torturado. A pesar de sus muchas facultades, había sido víctima de la muerte más brutal que Selina había presenciado jamás. Y si Shaol echó a correr. Casi todo el mundo admiraba a Shaol igual que a Sam. Y si habían capturado a Sam, no había sido porque quisieran acabar con él. No. Le había dado casa para atraparla a ella. Llegó a las habitaciones de Shaol elevando plegarias para que sus miedos fueran infundados. Rezando para encontrarlo durmiendo en su cama y poder acurrocarse a su lado. Hacer el amor y abrazarlo durante toda la noche. Pero en cuanto abrió la puerta del dormitorio, vio una nota sellada dirigida a ella sobre la consola que había junto a la puerta. La habían dejado sobre la espada del capitán, que no estaba allí por la mañana. De tal modo que los criados la tomasen por una misiva del propio Shaol para Selina y no sospechasen nada. Nada raro. Rompió el sello rojo y desplegó el pergamino. Tenemos al capitán. Cuando te descanses. Cuando tú te canses de seguirnos, ven a reunirte con nosotros. Incluía la dirección del almacén situado en los arrabales de la ciudad. Debes acudir sola o el capitán morirá antes de que hayas pisado siquiera el edificio. Si mañana por la mañana aún no has venido, abandonaremos sus restos a orillas de la Beri. Se quedó mirando la carta. Todos y cada uno de los muros de contención que había erigido. Tras el ataque de furia de Endovier se dieron. Una rabia gélida e imparable la arrasó, llevándose todo consigo salvo el plan que cobraba forma en su mente. Con implacable claridad. La calma asesina. La había llamado una vez a Robin Hammel. Ni siquiera él se había dado cuenta de hasta qué punto la invadía el sosiego cuando estaba fuera de sus casillas. Si querían a la asesina de Adarland, la tendrían. Y que el huerto los ayudara cuando Saelina llegara. Shaol no sabía por qué lo habían encadenado. Solo era consciente de la sed y un horrible dolor de cabeza. Y también de que no podía liberarse de los grilletes que lo sujetaban al muro de piedra. Cada vez que tiraba de las cadenas, aquellos tipos amenazaban con golpearlo. Ya lo habían apaleado lo suficiente como para saber que no bromeaban. Aquellos tipos ni siquiera sabían quiénes eran. Todos llevaban largas túnicas oscuras y capuchas que ocultaban sus rostros enmascarados. Algunos iban armados hasta los dientes. Hablaban en murmullos y nerviosismo aumentaba conforme avanzaba el día. Por lo que sabía tenía el labio partido y unos cuantos cardenales en la cara en las costillas. No le habían preguntado nada antes de echarle encima a dos de sus hombres. Aunque también era cierto que al despertar y descubrir dónde estaba, Shaol no se había mostrado demasiado dispuesto a cooperar. Saelina habría admirado la creatividad del capitán, que había demostrado al maldecirlos antes, durante y después de la paliza inicial. A lo largo de aquellas horas, solo se había movido una vez para aliviarse en el rincón. Cuando Shaol había preguntado a sus captores si podía ir a una cámara de baño, se había limitado a mirarlo sin contestar. Y no habían dejado de observarlo durante todo el proceso. Con las manos en los pomos de sus espaldas, Shaol había estado a punto de bufar con sorna. Estaban esperando algo, comprendió el capitán con diáfana claridad. Según el día, cedía el paso en la noche. El hecho de que aún no lo hubiesen matado, sugería que aguardaban algún tipo de rescate. Probablemente estuviera en manos de los rebeldes que pretendían chantajear al rey con su secuestro. Había oído hablar de nobles que habían sido secuestrados con ese propósito. Y había escuchado al propio rey responder a los rebeldes que por él podían matar al señor o a la dama en cuestión, pues jamás cedería a las exigencias de unos asquerosos traidores. Shaol evitó considerar esa posibilidad e incluso empezó a ahorrar fuerzas para plantar cara en el momento clave. Algunos de los secuestradores discutían en atropellados susurros, pero otros lo hacían callar y les pedían que esperasen. Shaol fingía dormir cuando comenzó otra de aquellas discusiones. Cuchicheaban sobre si deberían liberarlo sin más en aquel momento. Le hemos dado de plazo hasta el alba. Ella acudirá. Ella. Jamás en su vida había oído una palabra tan terrible. ¿Por quién sino ella podía acudir en su busca? ¿Contra quién sino contra ella? ¿Podían utilizar a Shaol si le hacéis daño? Los amenazó el capitán con la voz ronca tras todo un día sin agua. Os haré pedazos con mis propias manos. Había unas treinta personas presentes, todas armadas. Las treinta se volvieron a mirarlo. El capitán hizo un gesto de rabia a pesar del dolor. Si la tocáis siquiera, os destriparé. Uno de los captores alto con dos espadas cruzadas en la espalda se acercó, aunque no le veía el rostro. Shaol reconoció por las armas. Era uno de los hombres que lo habían golpeado. El tipo se detuvo a pocos pasos donde los pies del capitán no pudieran alcanzarlo. Pues buena suerte, dijo por el timbre de su voz. Tanto podría ser veinte como cuarenta años. Harías mejor en elevar plegarias a tus dioses, sean los que sean, para que tu pequeña asesina coopere. Shaol gruñó y tiró de las cadenas. ¿Qué queréis con ella? El guerrero era un guerrero. Shaol lo adivinó por su manera de moverse. La dio la cabeza. Nada que te importe, capitán. Y será mejor que mantengas la boca cerrada cuando ella llegue. O te cortaré tu asquerosa lengua monárquica. Otra pista. El hombre odiaba a los apartidarios del rey. Por lo tanto, esa gente sabía, Archer, lo peligroso que era aquel grupo rebelde. Cuando lo liberasen, mataría al cortesano por haber dejado que Seelina se mezclara con ellos y luego se aseguraría de que el rey y su guardia secreta capturasen a todos aquellos bastardos. Shaol estiró los grilletes y el hombre negó con la cabeza. Vuelve a hacer eso y te dejaré inconsciente otra vez. Para ser el capitán de la guardia real te has dejado capturar muy fácilmente. Shaol lo fulmiló con la mirada. Solo los cobardes capturan hombres a traición. ¿Dos cobardes? ¿O los pragmáticos? No era un guerrero inculto, pues si era capaz de usar ese tipo de vocabulario debía tener estudios. Más bien los necios, replicó Shaol. Me parece que no te das cuenta con quién estás metiéndote. El hombre chasqueó la lengua con menosprecio. Si tan hábil fueras no serías un simple capitán de la guardia. Shaol soltó una carcajada ronca. No hablaba de mí, solo es una chica. Aunque se le volvían las entrañas solo de imaginarla allí con toda aquella gente y aunque no dejaba de discutir modos de escapar con vida de aquel lugar, junto con Saelina sonrió. Espera y verás. Capítulo 28 Cegada por la rabia, Saelina solo era consciente de tres cosas. Que le habían arrebatado a Shaol, que se consideraba a sí misma un arma forjada para matar y que, si el capitán estaba herido, ninguno de los captores saldría de aquel almacén por su propio pie. Recorrió la ciudad con el paso raudo y sigiloso al depredador, avanzando en silencio por las calles adoquinadas. Le había ordenado que acudiera sola y así lo haría. No había mencionado que fuera desarmada, así que había llegado consigo todas las armas que podía transportar, incluida la espada de Shaol, que se había prendido en la espalda, junto con su propia hoja, las empuñaduras de la altura del hombro para poder alcanzarla con facilidad del cuello hacia abajo. Era un arsenal andante. Al aproximarse a los arrabales, oculta tras la capa oscura y una gruesa capucha, escló la pared de un ruinoso edificio para que habían ordenado que usara la puerta para entrar. Sus botas de suelo flexible se adherían con facilidad a las decrépitas tejas de color verde esmeralda. Isaelina cruzó el tejado en silencio, escuchando, observando, sintiendo que la noche que la rodeaba, los ruidos que solían animar a los barrios bajos, la rodearon a medida que se aproximaba al enorme almacén de dos plantas. Huérfanos medio salvajes que llamaban a gritos, el orín de los borrachos que se aliviaban contra las paredes, las prostitutas tentando a sus posibles clientes. Sin embargo, reinaba un absoluto silencio. En torno al almacén de madera, una burbuja de quietud provocada sin duda por los guardias que vigilaban la entrada, cuya presencia ahuyentaba a los típicos moradores del arrabal. Los tejados cercanos eran llanos y lisos, que el hueco entre los edificios fácil de salvar. Le daba igual lo que aquel grupo quisiera de ella. No le importaba la clase de información que pretendiera arrancarle. Habían cometido el peor error de su vida al capturar a Shaol, y también el último. Llegó al tejado del edificio, que se alzaba frente al almacén antes de alzar el borde. Se acuchilló para asomarse a mirar. Tres hombres encapuchados patrullaban el callejón. Al otro lado de la calle, aviso las puertas del edificio. La luz que se filtraba por las grietas le reveló que, como mínimo, había cuatro hombres apostados en el exterior. Ninguno de ellos miraba hacia arriba, necios. El almacén era una nave diáfana, de tres plantas de altura. Shaolin alcanzaba a ver el suelo a través de la ventana del segundo piso. Un altillo rodeaba la nave a la altura de la segunda planta. A partir de allí, unas escaleras conducían al tercer nivel y luego al tejado. Una posible vía de escape, si no consiguió llegar a la puerta, divisó a diez hombres armados hasta los dientes, y a seis arqueros apostados a lo largo del altillo, todos apuntando a la puerta. Y allí, encadenado a la pared de madera, estaba Shaol. Shaol sangrando y con la cara amoratada. Con las ropas sucias y desgarradas, la cabeza colgando entre los hombros. El frío que le helaba las entrañas invadió las venas de Shaolin. Podía escalar el edificio hasta el tejado y luego bajar desde el tercer piso, pero de hacerlo así. Perdería un tiempo precioso. Además, nadie miraba en dirección a la ventana abierta. Alzó la cara a la luna, esbozando una sonrisa maléfica. Por algo la conocían como la asesina de Adarla. Las entradas espectaculares eran su especialidad. Shaolin se alejó unos cuantos pasos del borde, sopesando al mismo tiempo. ¿Desde qué distancia y a qué velocidad tendría que echar a correr para saltar al edificio de enfrente? La ventana parecía lo bastante amplia como para no tener que preocuparse por si rompía algún cristal. O las espadas tropezaban con el marco y la barandilla del altillo la detendría si acaso se daba demasiado impulso. No era la primera vez que salvaba tanta distancia de un salto. Pero en aquella otra ocasión, la noche en que su mundo se había hecho añicos, Sam ya llevaba varios días muerto. Y ella había entrado por la ventana de la mansión de Rourke Farran, con el único propósito de vengarse. Esta vez no fallaría. Los guardias siquiera miraban hacia arriba cuando Selina voló a través de la abertura. Y cuando aterrizó en el tallo de acero contra la luna justo antes de que Selina entrara por la ventana del segundo piso y aterrizara en el altillo. Sin darles tiempo a reaccionar lanzó dos dagas. Los arqueros que tenía más cerca cuando los hombres cayeron, ella ya se levantaba. Dos nuevas dagas derribaron a los siguientes arqueros. Shao no sabía ni a dónde mirar cuando la asesina salvó la barandilla de un salto. Aterrizó en la planta baja justo cuando varias flechas golpeaban la baranda. Todo el mundo gritaba y algunos hombres corrían hacia la puerta o se refugiaban detrás de las columnas mientras que otros se precipitaban hacia ella. Blandeando sus armas sobrecogido, Shao vio a Selina sacar dos espadas, incluida la del propio capitán. Y abalanzarse sobre ellos no tenía ninguna posibilidad. Los dos arqueros restantes no se atrevieron a disparar a la mañana a la maraña de cuerpo. Por miedo a herir alguno de los suyos. Otra estratagema de la asesina. Adivinó Shao. Con las muñecas ya en carne viva, el capitán de la guardia tiroteaba de las cadenas con todas sus fuerzas. Si pudiera liberarse, seguro que juntos a Selina era un remolino de acero y sangre. Viéndola cegar vidas como quien cortaba tallos de trigo. Shao comprendió por qué la asesina había estado tan cerca de tocar el muro de Endovier en el pasado. Y por fin, después de varios meses, pudo ver en acción al depredador letal que había esperado encontrar allá en las minas. Sus ojos carecían de humanidad de cualquier sentimiento remotamente parecido a la compasión. La imagen le heló el corazón. El guardia, pendenciero, se había quedado allí cerca con las espadas en un ristre esperándola. Uno de los encapuchados, algo alejado del resto, empezó a gritar. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Pero Saelina no oía nada. Mientras Shao le hacía esfuerzos por arrancar las cadenas de la pared, la asesina se abrió paso dejando un reglo de cuerpos quimientes tras de sí. El tormento de Shaol tuvo la decencia de quedarse donde estaba mientras la asesina avanzaba inexorablemente hacia él. ¡No disparéis! ordenó el otro encapuchado a los arqueros. ¡No disparéis! Saelina se detuvo ante el guardia y lo apuntó con una espada sangrienta. Una espada ensangrientada. Apártate o te cortaré en pedazos. Y muy necio resopló con desprecio y levantó un poco más la espada. ¡A ver si puedes! La asesina sonrió. Pero el encapuchado que tenía voz de anciano corría allá hacia ellos con los brazos abiertos para mostrar que iba desarmado. ¡Ya basta! ¡Baja la espada! Le ordenó el guardia. Este vaciló. Pero Saelina mantuvo su posición. El anciano solo dio un paso hacia ella. ¡Basta! Ya tenemos bastantes enemigos allá afuera. Saelina se volvió despacio con la cara salpicada de sangre y los ojos en llamas. No, no los tenéis, dijo, porque ahora yo estoy aquí. Una sangre que no era la suya. Le manchaba la ropa. Las manos, el cuello, pero Saelina le daba igual. Solo tenía ojos para los arqueros que la apuntaban desde el altillo y para el enemigo que se interponía entre Shaol y ella, entre su capitán y ella. Por favor, insistió el encapuchado. Se descubrió la cara y reveló un semblante acorde con su voz de anciano. ¿Pelo blanco? Casi al rape. Profundos surcos alrededor de la boca y unos ojos grises muy claros. Abierto de par en par con expresión de súplica. A lo mejor nos hemos excedido, pero Saelina no apuntó con la espada. Y el guardia enmascarado que custodiaba a Shaol se hirguió con ademán amenazador. Me traes sin cuidado quienes seáis, ni lo que queráis. Me lo llevo, por favor escucha, insistió el anciano con suavidad. Así sí notaba la rabia y la agresividad que emanaban del guardia encapuchado. Advertía la fuerza, en la ansia, con que aferraba a las empuñaduras de sus espadas gemelas. Ella tampoco estaba lista para poner fin a la matanza. No estaba dispuesta a rendirse. Así que se veía muy bien lo que hacía cuando se volvió a mirar al guardia y le sonrió con desgana. El guardia se balanzó sobre ella cuando Saelina detuvo el acero. Más hombres corrieron hacia ellos, escribiendo sus armas. Y de repente, no se escuchó nada salvo el estrecho tocador del metal y los gritos de los heridos que caían por doquier. Mientras Saelina se alzaba triunfante, saboreando la canción que entonaban su sangre y sus huesos. Alguien gritaba su nombre en una voz conocida, que no era la de Shaol. Cuando se volvió a mirar, vio el destello de una punta de acero que volaba hacia ella, un mechón de pelo rubio, y luego Archer cayó al suelo con una flecha clavada en el hombro. En dos movimientos la asesina soltó la espada y le sacó de la bota una daga para lanzársela al arquero. Cuando se giró, Archer se había levantado con los brazos extendidos. Se interponía entre Saelina y el grupo de hombres como si quisiera protegerlos. Eso es un malentendido, resolló. La sangre de la herida le caía por la túnica negra. Única túnica. Una túnica al igual que la que llevaban los desconocidos. Archer formaba parte del grupo. Su amigo le había atendido una trampa. Una rabia pura e implacable. Una ira que mezcló los acontecimientos de la noche de su captura con los del presente. Que fundió el rostro de Shaol con el de Sam. Se apoderó de ella. Saelina buscó la daga que llevaba sujeta al cinto. Por favor, dijo Archer. Dio un paso hacia ella. Deja que te explique. Saelina buscó la daga que llevaba sujeta al cinto. Por favor, dijo Archer con un paso hacia ella cuando apuntaba la flecha. Se desplazó en su carne. Se retrajo. Deja que te explique. Al ver la sangre que empapaba la ropa, la angustia y el miedo y la desesperación que reflejaban los ojos del hombre. La rabia de Saelina se sobró. Desátalo. Dijo con una calma mortal. Ahora. Archer le sostuvo la mirada. Escúchame primero. Desencadénalo ahora. Con un gesto de la barbilla Archer dio la orden al guardia que, tontamente, había provocado la última reyarta. Cojeando, pero aún de pieza y en posesión de sus armas gemelas, el encapuchado le quitó los grilletes al capitán de la guardia. Shaol se puso de pie. Saelina advirtió que, aunque se tambaleaba y hacía esfuerzos por no gemir, se les arreglaba igualmente para mirar con desprecio al guardia que tenía delante. Con una promesa de la venganza brillando en los ojos, el guardia retrocedió un paso antes de volver a sacar las espadas. Te concedo una frase para que me convenzas de que no os mate a todos. Le dijo Saelina al cortesano. Shaol se colocó junto a ella. Una sola frase, pasando la mirada de Shaol a Saelina. Archer negó con la cabeza. Su expresión no era de rabia ni de súplica, sino de tristeza. Llevó seis meses liberando a estos hombres junto con Nehemia. El semblante de Shaol se endureció, pero Saelina lo miró de hito en hito. Su cara bastó para convencer a Archer de que había pasado la prueba. Volvió la cabeza hacia los hombres que lo rodeaban. «Dejadnos», oloró con una autoridad que Saelina jamás había percibido en su voz. Los guardias obedecieron y aquellos que se seguían en pie arrastraron sus compañeros heridos. La asesina no se atrevió a calcular cuántos había muerto. El anciano, que sí había destapado el rostro, la miraba con una mezcla de asombro y temor respetuoso. Saelina se preguntó qué clase de monstruo estaría contemplando el hombre en aquel momento. Al sentirse observado, el anciano la saludó con una inclinación de cabeza y se marchó, llevándose consigo al guardia impulsivo y pendenciero. Una vez a sola, Saelina volvió a apuntar a Archer con la espada, dejando a Shaol atrás. De un paso hacia él, el capitán de la guardia volvió a colocarse a su lado. ¿Cómo Archer? Procedió a explicarse. ¿Cómo no? Archer procedió a explicarse. Nehemia y Jodi le damos juntos este movimiento. Ella se unió a nosotros para ayudarnos con los aspectos organizativos. Pretendía crear un grupo que se desplazara a Terrasen con el fin de reunir fuerzas contra el rey y también descubrir qué planes tiene el monarca para Erilea. Shaol se encrispó, pero Saelina controló su próxima propia expresión de sorpresa. Eso es imposible. Archer resopló con impaciencia. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué la princesa está tan ocupada todo el tiempo? ¿Sabe dónde va por las noches? Aquella rabia gélida volvió a menguar, ralentizando su percepción del tiempo y entonces Saelina recordó. Se acordó de que Nehemia le había convencido de que no indagase la respuesta del acertijo que había hallado en la oficina de Davis y que nunca parecía encontrar el tiempo para resolverlo. A pesar de su promesa, recordó que una noche Dorian había acudido a los aposentos de Saelina porque Nehemia había salido y no la encontraba por ninguna parte del castillo. Rememoró que, durante su última conversación con Nehemia, la princesa había mencionado que ciertas ocupaciones las retenían en Redhall, asuntos tan importantes para ella como Edwi. Aquí, respondió Archer por ella. Acude aquí cada noche a proporcionarnos la información que tú le confías. ¿Forma parte de este grupo? Preguntó a Nehemia. ¿Cómo él? Alhelada. ¿Y dónde está? Archer sacó su espada y apuntó a Shaul. Pregúntale a él. El horrible retorcijón. Retortijón retorció las entrañas de la asesina. ¿De qué está hablando? Le preguntó a Shaul. El capitán miraba fijamente a Archer. No lo sé. Cerdo mentiroso, replicó el cortesano. Miró a Shaul con una expresión tan rabiosa que por una vez perdió todo su atractivo. Mis fuentes me han dicho que hace una semana el rey te habló de la amenaza que pendía sobre la vida de Nehemia. ¿No pensabais decírselo a nadie? Se volvió hacia esa él. Lo hemos capturado porque le ordenaron someter a Nehemia en un interrogatorio. Queríamos saber qué tipo de preguntas le había ordenado a formular y también pretendíamos demostrarle la clase de hombre que es en realidad. No despertar, escupió Shaul. Todo eso son viles mentiras. Nadie me ha hecho ni una sola pregunta. Asqueroso saco de inmundicia volvió hacia Shaul. Y ella trataba de asimilarlas. Todas aquellas palabras, cada una más horrible que la anterior. Sabía que vendían una amenaza anónima sobre la vida de Nehemia. Sí. Pero me dijeron que sería el rey quien la interrogaría. No yo. Ya lo sabemos, admitió Archer. Lo comprendimos momentos antes que llegaras. Saelina nos dimos cuenta que el capitán no era la persona en cuestión. ¿Pero eso? No cambia lo que va a suceder esta noche, ¿verdad, capitán? Shaul no respondió. Y a Saelina no le importó. Porque estaba abandonado su cuerpo, palmo a palmo, como una marea que se alejaba de la orilla. Hace un momento he enviado a unos cuantos hombres al castillo, prosiguió Archer. A lo mejor aún pueden hacer algo por ella. ¿Dónde está Nehemia? Se oyó preguntar a Saelina con unos labios que no eran suyos. Eso es lo que han ido a comprobar mis espías. Nehemia ha insistido en quedarse en el castillo para averiguar qué clase de preguntas querían formularle para descubrir hasta qué punto sospechaban y que sabían exactamente dónde está Nehemia. Pero Archer se limitó a negar con un movimiento de la cabeza. Las lágrimas brillaban en sus ojos. No la van a interrogar. Saelina y para cuando mis hombres lleguen a... ¿Allí? Temo que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Saelina sube mirar a Shaul. El capitán tenía el semblante pálido y desencajado. Archer volvió a negar con un gesto. Lo siento. Archer volvió a negar con un gesto. Lo siento. 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 Lo